bienvenidos chicos a este su programa de hablando comics estamos en este momento el trío iniciático nos acompaña y tenemos que darle las gracias a dios a chinsen a él mismo nuestro gris chinsen un nombre muy ocupado un nombre para el que su padre se significó olvidarse de todo lo demás aquí está nos concedió un poco de su tiempo de su agenda de su de su día a día también nos acompaña como siempre mi compañero de mil batallas o no de 154 batallas cuántos capítulos llamo 104 no sé de los capítulos que llevo y mi nombre es rodrigo y este es su podcast de hablando comics el día de hoy nos toca como siempre el primer fin el primer lunes de cada mes que estamos leyendo pero antes de eso normalmente cuando dice vicente nos estaba comentando de que hay un par de noticias y nada más este año este año antes de eso antes de eso rodrigo nuestro saludo a nuestros patrón están están en los créditos del del capítulo como siempre tenemos un poco más de patrón que antes ahora hacemos infinitamente de verdad una sorpresa hemos estado conversando eso a todos los que quieran participar como patrón recuerden pueden ir a patrón punto a patrón es la pues patrón.com es la chiterando comis punto se le el link está en tanto abajo de este vídeo como en la página web de brando comics tenemos dos tipos de membresía una membresía por cinco dólares una membresía que a todo esto la membresía de dos dólares que estaba en patrón ya la están eliminando porque con los impuestos que están cobrando no se paga nada y una membresía de 70 dólares que básicamente implica que ustedes pueden comprar un capítulo ese mes o sea ustedes escogen el título nosotros hacemos el capítulo respecto al título que ustedes escogen de un tema relacionado con comics y si quieren pueden participar en él si quieren o pueden porque hay dos opciones eso y como decía lo que estamos leyendo y el que estamos leyendo de esta semana de este mes va a empezar después de las noticias que vicente nos va a dar vicente ya se está reactivando el mercado entonces hay que hablar unas cosas muy pequeñas se va a lanzar ya tiene fecha de salida la novela gráfica de gabriel dibujada por gabriel piccolo si era pillo el de ella un segundito pero se llama beast boy loves raven al estilo como se llama de raven que ya había salido que también había sido dibujada por piccolo esto es por la distribución de penguin random house penguin ok ya es que a mi garcía en la guión ojo que hay un tema que ese tipo de títulos salgan por un editorial de libros propiamente tales curioso interesante llamativo ya no sé si es porque no sé si es porque penguin random house ha encontrado que hay un nicho ahí o si porque derechamente están tratando de meterse en el mundo comiquero no lo sé porque además en asociación con dc evidentemente es no 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 hay no hay sorpresa entre medio lo que pasa es que desde hace un tiempo atrás hay algunas editoriales de de libros decidieron meterse al mercado de de los cómics trabajando de forma independiente de algunas cosas en el caso random penguin random house que es la línea más juvenil de de random house probablemente tal ellos para habla hispana sacan material en en cómics sí se saca material de eso de hecho random house se dueña de reservor books también que precisamente hay varias ediciones de la del material de jodorowsky que está publicado en esa forma hay otros que también se están sacando en ese formato antiguamente recuerda que había salido una edición de bolsillo de de batman año 100 sí entonces el mercado se ha movido para este sector lo que pasa es que ahora es exclusivo para esas líneas en el caso de lo que estamos hablando acá cami garcía ella hace ese tipo de novelas específicamente para ese junto con dibujante en el caso de gabriel piccolo también también estamos hablando de que pingo en random house es una editorial como bien dice vicente de líneas entre comillas juvenil que se la pasa buscando que publicar es un mercado bastante competitivo entre comillas de que surjan escritores nuevos a través de pingüines bastante normal o no sí bastante normal bastante bastante el bueno dice un poco más entre triste y otra alegre con el mismo personaje la noticia triste es que se cancela la serie de lucifer en el número 20 el cómics sigue saliendo la serie por el universo sandman sandman universe se piensa que va a haber una reestructuración de esos cómics por lo menos se va a hacer así y es lamentable porque era una de las series más interesantes que se estaba publicando en este momento con un personaje que es profunda y tremendamente atractivo y por el lado bueno para el mismo personaje tomelich ya llegó a acuerdo con ¿cómo se llama? con netflix y warner que es su casa finalmente que son los partners de netflix en esta aventura y va a haber una sexta temporada de lucifer le gusta la serie por tanto habría un nicho de gente bien interesante que le podría atraer leer los cómics que son diametralmente opuestos a los de la serie en todo caso bueno nada belich ha hablado más también del hecho de que es factible que él vuelva a aparecer en algún crossover durante el año en que si se va a hacer la serie animada y se está llamando a mal ryan para que haga la voz de liga de la justicia oscura o se va a hacer la serie animada y él está dispuesto también a prestar su voz para el personaje de lucifer que tiene que salir estado bastante movido en ese aspecto ya todos sabemos que en la industria se empezó a abrir se publica el primero de julio empire que va a distribución entre comillas gratuita o sea no por alguna extraña razón sino que por las razones que uno sabe no hubo free comic book day si o sea era evidente que no iba a haber era más que evidente que no lo iba a haber pero aún así las editoriales están tratando de acomodar la situación para ver qué es lo que pueden hacer por ejemplo en el caso ese ellos todavía están con la esperanza de que llegue el batman day son tres distintas distribuciones gratuitas en el año free comic book day batman day y halloween regalan algunos cómics y también se entregan dentro de la dentro de la misma dinámica en las tiendas se le manda para los clientes la tienda los adquiere y los regala entonces hay que ir esperando pero por lo menos está funcionando un poco más el mercado y finalmente esta yo creo que pero se está rumoreando de que en efecto henry cable ya había firmado y que al parecer entre los planes que tienen para henry cable es que en realidad mientras no hay un proyecto obra 02 se le va a utilizar como enlace en las películas de la liga algo que ya se había pensado en algún momento pero que acá ya va a ser en las películas del universo DC o sea en términos simples va a aparecer en todas las DC de alguna forma claro va a ser como el que contacta los superhéroes que contacta el siguiente va a salir en alguna escena va a aparecer superman tendría que estar en todos lados acá en DC bueno le agrada mucho la idea fans les gusta más la idea porque por fin podemos estarlo viendo como superman como debería ser sí totalmente yo encuentro que es un desperdicio que ese hombre no lo hayan hecho ya dos o tres películas más bueno pero la situación en la situación en la que estábamos provocó esta a ver aquí hay un tema claro aquí hay un tema que yo creo que es un error de concepto en realidad henry cable nunca le han cortado el contrato el contrato de él siempre fue por la misma cantidad solamente que su película estaba sí sí pero lo tenía sin usar si yo entiendo lo del contrato y todos sabemos lo mismo a lo que yo voy es que no sabes nada con tener un contrato de dos o tres años con un tipo que no lo está utilizando ciertamente bueno como sea yo espero que luego lo aprendas acá esta semana ha sido la semana de las cancelaciones en DC cancelar varios proyectos de los títulos de un dólar que está y se canceló esto va a ser un proceso normal esto va a ser un proceso normal la Margot la actriz de Harley Quinn va a participar en nuestra película bueno si en el cuadro el problema además de anunciaron en teoría rumores que podrían haberse más películas ojo aquí hay un gran tema ahora que se está reiniciando la vida entre comillas normal es ahora donde van a venir las cancelaciones reales o sea estamos hablando de que ahora que las cosas se empiezan a mover en serio en Estados Unidos estamos hablando no en Chile aquí es donde van a empezar a realmente haber cancelaciones porque hasta ahora eran solamente cancelaciones iniciales pero ahora se van a cancelar proyectos que ya estaban empezados o que estaban a punto de empezar y que diferentes empresas van a decir ¿sabes qué? al final de cuentas no vamos porque no podemos esto va a ser así en todos lados donde se reinicia la actividad después de la cuarentena porque ahora es donde las empresas van a van a sacar cuentas sobre qué tan dañados quedaron post cuarentena y van a decidir dónde pueden o no poner el dinero que es el otro problema si, pero rearmarse va a ser difícil y van a tener que priorizar no van a ir por apuestas van a ir sobre seguro así es y eso puede perjudicar mucho el tipo de películas y bueno el tipo de artes o obras que vamos a estar viendo exacto, exacto coincido sí, yo sé pero que tú que estés aquí mientras estén ¿cómo se llama? mientras estén dando a entender de que se van a hacer secuelas innecesarias de otros proyectos como Hocus Pocus se pueden invertir en otras cosas en MyWorld sé que yo honestamente a estas alturas de verdad no sé y no quiero saber nada de Batman de Matt Rips porque esta semana nuevamente se supone que habían filtrado una información que me cuadra con algo que yo había leído en otro lado en Reddit y finalmente la película no me entusiasmo es que ya estoy llegando a ese punto que quizás no me está entusiasmando de verla Vicente te voy a decir una cosa yo la voy a ver te voy a decir una cosa hay que verla primero y fin ya la voy a decir hemos dicho hemos dicho lo mismo no sé todos hemos dicho lo mismo en varias películas bueno finalmente todo todo se tiene que ver finalmente sí 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 hay que verla te empiezas a jugar con el tema de que es que vamos a hacer esto es que queremos que sea más oscuro es que esto bueno ya saben que terminen la puta película y después hablamos Vicente cosas todos esos reclamos son inútiles por dos motivos uno en este momento de verdad las empresas quieren terminar las películas pero no pueden yo lo sé que no pueden y dos ya Warner nos ha dado un par de sorpresas o sea al final de cuentas Joker salió el único punto el único punto que tenía Joker era el actor que el actor todos sabíamos que era un muy buen actor pero en cuanto apareció el concepto la cantidad de basura que le estaban tirando era enorme y resultó una enorme película puta weón entonces al final de cuentas lo que hay que hacer es simplemente esperar yo estoy de acuerdo a nivel mío yo prefiero ya ni siquiera leer más sobre lo que va a pasar quiero verla tranquilo y encontrar una sorpresa básicamente vivir como yo eso es lo que dice Rodrigo weón porque tú chingas weón siempre hay callejitos yo no me voy a comer la sangre como tú yo espero que salga la película la veo si me gusta bien si no hasta me quedo callado gracias al tema gracias al tema de lo de David Ayer que salió ah bueno ahí me gustaría hacer un pequeño comentario me gustaría hacer un pequeño comentario a causa del tema del Snyder Cut que estuvimos comentando en el live que hicimos en la semana chicos si no lo saben hicimos un live sobre el corte en Snyder vayan a verlo está ahí salió bastante para mi gusto nos acompañó Galvez Fernando Galvez a causa del Snyder Cut está apareciendo cada así como anuncio de no sabes que yo tengo guardado como una hora de metraje esperando la posibilidad de todo desde no sé desde los casamantasmas hasta o sea weón el primero que saltó fue por Facebook que dijo que él tenía tenía más metraje su verdadero corte de casamantas más weón y fue como no gracias bueno aquí hay un elemento que aquí hay un elemento que de verdad yo creo que esos directores que dijeron no si yo también la tengo hay un elemento que esos directores están usando muy arteramente para mi gusto porque todos los directores filman mucho más material del que finalmente sale en la película eso es así ha sido así desde que se filmó la primera película porque las películas se basan de montaje un corte o un montaje edición con una narrativa diferente a lo que se proyectó en el cine Vicente por favor repite lo que dijiste porque salió un poco cortado y no se entendió bien por favor repite no todos los directores tienen un corte hecho que es el metraje edición y montaje diferente a lo que se lanzó el cine así es entonces ahí viene lo que es interesante yo soy fan del trabajo de Riley Scott precisamente con un amigo un tema cuando tú ves Blade Runner original que es la de teatro una versión teatral más larga que es la que se estrena en el décimo aniversario no sé si te acuerdas tú Rodrigo sí 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 es una que tenía como 15 minutos más que de hecho yo la vi y después de eso hubo un montaje diferente que hace Riley Scott que es como él quería supuestamente que terminara la película bien y todo y de hecho a mí curiosamente el de Riley Scott es el que menos me gusta me gusta mucho el original del cine con la escena extra me parece bien sigue gustando a mí esto ya aquí entramos con el más de gusto personal 100% la original que salió en el cine esa versión a mí es la que más me gusta y es la que más veces he visto la de Riley Scott la he visto un par de veces y si bien no considero que esté mal porque no está mal no sé me prefiero la original de cine la o sea perdón la edición con escena extra la de Riley Scott me parece superflua en realidad no ofrece nada más ahí viene lo chistoso de toda esta cuestión pues voy a decir finalmente el mismo director hizo el montaje final trabajó con un montajista directamente y el huevón hizo exactamente lo que le pidió entonces la versión de cine que salió la versión que él quería el tema es que claro habían algunos detalles que a lo mejor él quiso cambiar y ya y te la vuelve no tiene mucho sentido diferente caso fue el de Superman 2 de Richard Donner que era una película que estaba filmada el 95% de la película no no ahí a ver creo que todos sabemos un poquito de esa historia pero en esa historia literalmente hay dos películas y hay dos directores y hay dos guionistas ya Richard Donner es un caso muy excepcional del cine que también demuestra que esto de la intervención del estudio en la película es una cosa también del día uno no es una cosa que está pasando directamente es el problema que él tiene con los Salkin con los productores de la película pero claro el primer guionista de la película originalmente sigue siendo bueno realmente era la otra mitad del guion ¿cómo se llama? Mario Puzo justamente lo que le hizo no me acuerdo pero ellos dos trabajaron en ese guion y ese es el guion original de la película que iba a ser de Superman que iba a ser dividida en dos partes cuando se pelean con Donner llega Lester y a Lester le piden que monte la película de una manera con unas escenas y de una forma un poco más family friendly si tú te das cuenta la versión de Donner no es que no sea family friendly se permanece un personaje family friendly no no lo que pasa es que ellos querían la película infantil para niños derechamente y la que está haciendo Donner no claro entonces hay ciertas resoluciones dentro de la película que son distintas está montada de otra forma finalmente la película tiene y cobra mucho más sentido por ejemplo o es lo mismo que pasa por ejemplo con por Alien 3 Alien 3 de David Fincher tiene una versión de director que en realidad te cambia dos escenas pero al cambiarte esas dos escenas le da sentido a elementos fundamentales dentro de la misma historia de que el Alien sale de un buey no sale de un perro si entonces claro cuando tú ves que sale este Alien de un perro que es la versión que viste en el cine una bestia gigantesca y no se entiende por qué este buey salió salió un perro oye el Alien grande tomó no sé esteroides bueno pero también ahí también tienes un tema que son opciones también del director en su momento claramente pueden haber quedado bien o mal pero claro pueden haber quedado bien o mal pero son opciones que en su momento tuvo el director o sea el director también y a veces esas cosas no salen tan bien como uno espera oye lo creo que le voy a comentar Vicente lo creo que le voy a comentar en relación a lo mismo que están hablando es bueno a los chicos que nos escuchan o nos ven ya sea cualquiera de la plataforma iVoox Spotify o en este caso YouTube es súper importante recalcarles porque leí varios varios mensajes en los capítulos pasados porque yo sé que Vicente le da mucho con el cine y Rodrigo también es un cine y de mucho todas estas opiniones que los chicos dan en algunos casos obviamente están muy bien informadas cuando son datos referentes a escenas puntuales pero justamente eso quería recalcar Vicente que son finalmente opiniones personales y frente a opiniones personales ustedes las pueden compartir o no las pueden compartir pero recalcarles eso los chicos siempre le ponen mucha pasión a ese tema y como Vicente sobre todo que se apodera con el tema de las cortes de cintos pero siempre son opiniones personales no solamente en el cine todo lo que hablamos son opiniones personales tú puedes estar o no de acuerdo con nosotros nosotros lo que hacemos eso sí es tratar de contextualizar y dar un fundamento un argumento respecto a la opinión que estamos dando pensamos así pero no en ninguna forma pretendemos establecer una verdad absoluta porque no esto es arte en todo sentido las películas los cómics los libros es arte y como tal como arte están sometidos al gusto personal te puede o no juntar puede ser la obra más maravillosa del mundo y puede que no te guste o te aburra porque no toca tu sensibilidad porque no llega a tu corazón o a tu alma o a tu experiencia personal de la forma en que el director o el autor de la obra pretendió llegar por lo tanto cuando no te llega algo no te llega nomás o al contrario puede ser que algo te llegue mucho y a nosotros no y es como de hecho me pasó con el tema de la liga del fin hay un chico que al que le contesté que decía que él esperaba más que la liga del fin se merecía más puede ser pero en lo personal no me gustó entonces que quieres que te diga no me gustó nomás es como ya he leído muchas cosas de ese tipo hay un par de puntos que me parecen muy interesantes de la liga del fin de hecho Ponditú le estaba dando vuelta a esta interpretación que dan del Joker como Loki que mira tú dale yo creo que por ahí podría ir una buena historia paralela del Joker pero nada son opiniones personales el arte es así el arte te llega no te llega y te puede ir de forma diferente si piensas distinto a lo que estamos opinando aquí por favor expresen el problema de hecho para eso están los comentarios en efecto ahí está vale algo más insisto son opiniones personales así es insisto lo mismo que dice Rodrigo lo mismo que dice cada cosa que nosotros vertimos o hacemos en esta parte sobre todo del programa son opiniones personales chicos tómenlas de esa manera la mejor forma de que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones es que vean las obras analicen también y nos comenten y está súper bien lo que nosotros si hacemos es verdad que lo que dice Rodrigo y lo que dijo Paul es tratar de informarnos lo más posible para poder entregarles la información para que ustedes puedan decir lo que quieran o sea y lo vean ahora respecto a toda esta situación que se haya hecho o se esté pretendiendo hacer un ayer cut puta esa cuestión también partió del día 1 desde que se estrenó Escuadrón Suicida yo no sé si se lo merece pero al menos tenemos la constancia de que esa cuestión no se hizo como el director quería hacerlo claro ya el montaje no es el del director entonces ya partiendo de que el montaje es un grupo es un grupo de personas que se dedican a hacer películas que es una agencia de publicidad y que no tengo nada en contra de los publicistas pero no es tu pega esa es mal ya hay un problema bueno yo creo que ahí está un gran punto de valor del tema si le gustó a Chinsen si le gustó a Chinsen tiene un asterisco así como a considerar necesitamos más que nunca si a Chinsen le gustó se necesita la versión del director bueno entonces inmediatamente bueno hay algo más de noticias mi estimado Bysant no para este momento no ya todo lo demás está volviendo el mercado a su propio lugar están funcionando de a poco las cosas estamos salvando bueno en España se lanzó el Joker de Lemayor ¿no? perdón en España se lanzó el Joker de Lemayor si el Smile se llama sonrisa asesina si correcto el primer tomo si se va a salir si se va a traer el primer tomo y me parece que los españoles los argentinos están esperando que salga el especial de Batman que tendría que salir ahora ¿cuánto tendría que que salga en el último número? inglés el tema es que falta el último número que es el Batman Green Smile o el especial que te cuenta la visión de Batman respecto a lo que pasa en la historia ¿cuándo llega? pretenden publicarlo en un solo tomo semanas más no llega ¿cuánto? perdón ¿cuánto? tres semanas más tres semanas más ok tu conexión está lentamente Vicente tu conexión está lentamente inestable así que habla un poco más lento sí ya sí a ver ojo respecto a lo que está pasando en España como Vicente dijo se liberó el mercado o sea se liberó la vida cotidiana en muchos países europeos y en España de hecho los chicos de Tomos y Grapas comentaron de que se les vio una avalancha de publicaciones porque SC está publicando todo todo lo que dijo que iban a publicar en estos meses que estuvieron suspendidas las publicaciones y lo están publicando ahora todo junto a diferencia de lo que de hecho creo que lo conversamos en el live ¿fue Vicente? o fue entre nosotros que conversamos que Panini sí que Panini se mantuvo publicando ha sido un poquito más prode claro no tiene una avalancha en cambio SC también publicó cosas pero poquito publicó algunas cosas pero muy poco están saliendo como cosas muy puntuales sí y chicos están haciendo básicamente ustedes recuerdan el capítulo de Bob Esponja sí donde le enseñan a tener un buen a dar un buen servicio quemar todas las cosas en millones millones de imágenes de Bob Esponja distinto en distintos lugares en su cerebro quemando las cosas suponiendo que son las neuronas acá los españoles están igual y están sacando los cómics así y van a tirarnos y sí claramente van a sacar menos cantidad en el primer tiraje que las otras oportunidades porque precisamente la idea no es matar el mercado sí bueno ahí tenemos un tema hay un par de editoriales que están saltando hasta dónde puede aguantar el mercado entre comillas porque teníamos un mercado sano ya lo hemos comentado más de una vez el mercado que había si bien no era explosivo no era no era los números de los noventas era un mercado muy sano todo el mundo sabía lo que podía publicar hasta dónde podía publicar cuánto podía publicar a qué precio cobrarlo eso estaba más o menos estándar en estas condiciones que estamos ahora dudo mucho que alguien pueda tener la certeza de cuánto puede publicar porque la verdad en todos lados la situación económica es más o menos la misma quedamos en una situación precaria en algunos lugares es más en otros lados es menos precaria pero todos tenemos una situación precaria económica en este instante en el mundo eso no lo sé cosas como esto pueden afectar un poco el tiraje ya Bison ¿algo más? ¿algo más? no solamente recomendarles que si se encuentran con este estado de no, no se ve ahí no, no importa se lo mando a Rodrigo ¿qué estado? se lo mando a Rodrigo bueno debe ser el mejor estado posible que uno puede tener que es en Godzilla ya antes de seguir quiero hacer una pregunta Chinset ¿leíste alguna cosa siquiera el menú del restaurante alguna cosa así? efectivamente pude leer pude leer uno o releer por lo menos uno ya y es bueno bueno bien bueno y y sí yo sé que ustedes quizás no crean que yo poco tiempo no tengo pero de verdad yo no vivo con más gente yo no tengo ni tía ni primo ni abuela ni suegra con la que vía que me ayuda a hacer las cosas en la casa yo no me voy a bufanar de nada porque yo sé que tengo cierto privilegio en ese tema en el manejo de tiempo y todo lo demás porque soy soltero y no tengo hijos lo sé entonces no tengo la cara para decirlo pero yo conocí al gerente del banco Chile cuando era gerente del banco Santander y no estaba tan ocupado como tú te lo digo y ese tipo la hora hombre de ese compadre era como un millón de pesos la hora hombre en esa época y cuando lo conocí fue como en el 2002 lo tuyo no vale vos trabajáis vendiendo cómics tengo que estar revisando activos estoy editando un cómics mío y tengo que ver a Francisca y al Simón que está que feo que es trabajo ver a Francisca feo tu arte feo no es trabajo en nuestra sección me tienen problemas a Vicente saquemos a Vicente no va a pasar no va a pasar a ver entonces ya ya que leíste momento ya que leíste algo vamos a partir con vamos a partir con Chinsen para que no de hecho preferiría ir a la mitad porque si le hizo a los uno o al último al último al último va a ir al último y así hicimos la vuelta y así hicimos la vuelta y no llega ahí tú no llega ahí tú prefiero al medio porque si no a Vicente son dos a la última a ver ¿quién parte? ¿Vicente o parto yo? no, parte de tú a ver antes de hablar esto es un tema antes de hablar del cómic del que quiero hablar o de los dos cómics que leí de los que quiero hablar quiero hacer una mención honrosa ya, un momento para el que esté viendo por YouTube yo les voy a poner yo les voy a poner esto en grande pero es para que lo vean mis compañeros quiero mencionar la edición de Alice en el País de las Maravillas de Maurice Lacombe Maurice me parece que es el nombre de Benjamín Lacombe de Benjamín Lacombe ¿cuál es el chiste? este no es un cómic es un libro ilustrado esto no tiene discusión por eso es una mención honrosa no voy a entrar aquí a decir que este es un cómic porque no es un cómic es evidentemente Alice en el País de las Maravillas de Lewis Carroll ya, este es un libro que yo compré para regalo todavía lo tengo yo porque por pandemia no hay como entregarlo así que ¿cuál es el chiste? Benjamín Lacombe es un ilustrador francés que tiene un estilo muy muy particular que ha vivido su vida editorial haciendo ilustración en libros ¿ya? pero con un estilo increíble ese libro que les acabo de mostrar a mis compañeros a través de la página del canal de YouTube y a ustedes también tiene unas ilustraciones magníficas un estilo muy particular el tipo tiene un manejo del color de la forma muy interesante de cierta forma me recuerda a nuestro amigo Matías así como hay ciertas referencias ahí a Matías Palma sí a Matías Palma el autor de Puedo hacer la hojarasca hay ciertos referencias que uno podría decir que Matías tiene que podrían venir del mismo lado donde lo tiene Benjamín Lacombe Lacombe es mayor que Matías pero bueno Benjamín Lacombe tiene una serie de libros que son absolutamente recomendables si tú te gustan ese tipo de cosas si lo quieres hacer de regalo como yo que tengo ese está Alicia en el País de la Amarilla Alicia Travís del Espejo hay una edición de Carmen la ópera con ilustraciones de Lacombe que es como wow hay cuentos de Edgar Allan Poe hay un set de ilustraciones está la biografía de Frida Kahlo lo estoy viendo aquí en la página de libros de hecho tiene ciertas ediciones sobre superhéroes sí en contrapunto también está no está toda la obra no está editada en español sí hay cierto a mí me costó a mí en su momento me costó bastante barato me costó 22.000 pesos pero ahora está como cerca de los 30 con todo envío ¿ya? yo lo compré me llegó recién porque lo compré de afuera como sea como sea Alicia en el País de las Maravillas está es encontrable Alicia en el Travía del Espejo también es encontrable pero no es tan fácil ahora vale mucho la pena para ustedes de hecho yo estoy pensando a comprar uno para mí aparte del que compré para regalo y lo otro es que los tirajes son limitados y se agotan fácilmente ojo ahí Lacombe es un artista que es muy reconocido de hecho este es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll pero cuando tú lo pides lo pides como Alicia en el País de las Maravillas de Lacombe así de importante es el trabajo que él hace no solamente es un trabajo de ponerle dibujitos por decirlo en términos colocales no 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 estamos hablando de que el tipo además hace un tema de maquetería de la imagen pero de texto voy a ver si puedo mostrar aquí un poquito denme un segundo dale para los que están viendo en YouTube pueden ver ahí que se hace un juego con las letras las letras no son no es solamente que el tipo que el tipo haga un trabajo de incluir ilustraciones en el libro que sí también hay un tema con la forma en que maquetea el texto el uso del papel hay hojas desplegables por ejemplo cuando Alicia se vuelve gigante hay un desplegable que es ojo es muy delicado cuidado ahí es súper delicado pero es hermoso entonces yo quiero traer Alicia en el País de las Maravillas como menciona Rosa no es un cómic es un libro ilustrado pero créanme vale mucho la pena dudo mucho que tenga que explicar qué es lo que Alicia en el País de las Maravillas porque es simplemente eso es el texto de Lewis Carroll con ilustraciones de la com pero es un libro extra es un trabajo extra hermosísimo así que nada eso chicos ahora voy a pasar al cómic del que quiero hablar el cómic propiamente para el mostrar y decirte esta semana traje a o sea este mes traje a Strangers in Paradise que es un cómic que yo tengo comprado hace mucho tiempo y no había empezado a leer como les comenté siempre me ha llamado la atención sí lo habíamos comentado hace un tiempo Strangers in Paradise es una a ver vamos a partir desde el principio yo solamente tengo el primer arco argumental del número 1 al 9 que de hecho está editado en español así que no es tan difícil de pillar hay una librería amiga por ahí que es una comiquería amiga por ahí que te los vende muy baratos muy baratos recomiendo que si las quieren comprar ahí denle esta misma edición que la edición de Forum Antigua ya que viene con esto es muy nostálgico viene con estas publicidades de las tiendas madrileñas ya hay mucha nostalgia para el que coleccionaba cómic en esa época estamos hablando de algo que de verdad es muy bonito tapadura sí también hay una edición tapadura tapadura que van a ser tres tomos grandes de Norma así es está preciosa la edición sí bueno ya ¿de qué se trata Strangers in Paradise? Strangers in Paradise es una historia a ver voy a partir un poco sobre el formato en sí mismo esto fue originalmente el autor se me cae el nombre se me cae el nombre se me cae el nombre Terry Moore Terry Moore Terry Moore Terry Terry Moore Terry Moore es el autor es guionista y dibujante es un cómic que está hecho en blanco y negro es un cómic ochentero que está muy emparentado con esa época que hemos hablado de las tortugas ninja las tortugas ninja la máscara este partió siendo un fanzine esto fue una autoedición de Terry Moore para este título porque él buscaba publicar esto y esto no se lo publicaban en ninguna parte el cómic se inicia este cómic es de 1993 estamos hablando de un cómic bastante viejito ya y está emparentado con ese mundo del fanzine que estaba en ciernes en los 80 principios de los 90 en Estados Unidos del que ya hemos hablado más de una vez en específico en las tortugas ninja que es ese mundo en donde se permitía la publicación fuera del mercado literal estándar y por lo tanto te permitía hacer lo que quisieras dentro de ese mercado ¿de qué se trata Strangers in Paradise? en Strangers in Paradise tú tienes a dos ¿cómo se llama esto? protagonistas que son Hacho y las chicas se llaman un momento un momento un momento que se llama Francine Francine que son dos chicas que vienen juntas aquí hay un par de elementos a considerar esta es una historia muy hija de su época pero el conflicto no el conflicto es bastante actual que eso es bastante interesante en muy hija de su época aparece un personaje que es el novio de Francine en el comienzo que es el típico tipo que ganaba plata en los 80 súper reventado aquí hay mucha caricatura todos los personajes están muy caricaturizados en el primer arcángulo mental después todo evoluciona nada se queda como parte pero originalmente son muy caricaturescos con un estilo de dibujo que también de cierta forma juega un poco con la caricatura me recordó un poco hasta cierto punto lo que se hacía en Tangier por ejemplo que realmente habían escenas que no tenían nada que ver una cosa con la otra no es que sea así pero hay cosas que son un poco exageradas ¿de qué se trata? básicamente Hachko y Francine vivían juntas son dos chicas que viven sus vidas esto de cierta forma es un slice of life o sea una obra que cuenta historias de la vida pero que va evolucionando en un triángulo amoroso en donde se incluye un tercer chico que se me acabo de olvidar el nombre pero que básicamente a ver Francine está enamorado al chico el chico está enamorado a Hachko y Hachko está enamorado a Francine porque Hachko es lesbiana y ahí es donde viene el conflicto ahí viene un tema se conversa no directamente pero bastante interesantemente sobre la sexualidad se conversa también sobre qué es lo que es ser amigo hay un poco de caricaturas de caricaturización tanto de las lesbianas como de los héteros para mi gusto pero no es una cosa agresiva es solamente una caricatura y también el conflicto de vida que tienen las chicas no es tan realista como podría uno suponer pero también hay que considerar que es hijo de su época estamos hablando de un momento en los 80-90 donde la vida se aspectaba de esa forma o sea todo el mundo básicamente buscaba como tener éxito recordemos que los 80 finales de los 80 principios de los 90 eran épocas muy exitistas el éxito lo era todo y por lo tanto todo el mundo buscaba eso y era éxito en todos sus aspectos a ver esto es una obra entretenida pero sí hija de su época por lo tanto si tú tienes cierto problema con las historias de los 90 de los 80 yo te diría que no es para ti ahora el conflicto que hay aquí que hay una chica lesbiana que entre comillas lucha por vivir su vida como quiere vivirla el problema es que eso incluye a Francine y Francine no está muy en el carro del lesbianismo o tal vez sí ahí hay una cosa que se va desarrollando por algo la historia ojo estuve leyendo y esta parte no lo sabía se publicó hasta el 2003 más o menos Stranger in Paradise voy a regresar al tiro Wikipedia al respecto ¿de qué se trata? o sea ¿qué es lo que trato de decirle? es una es una de esas obras que es un poquito adelantada 2003 ya es una obra que es un poquito adelantada de su época no es 100% adelantada de su época porque es hijo de su momento pero sí te conversa te desarrolla un conflicto que en la actualidad está muy presente en muchas obras y es esta chica lesbiana que busca el amor y lamentablemente el amor incluye a una chica que hasta cierto punto no sabe si es lesbiana yo diría que no lo es pero ojo estoy leyendo recién el primer documental entonces tampoco es cómodo para que me me crean todo lo que estoy diciendo respecto al conflicto así ahora le agrego son 106 números se publicó hasta el 2007 ya fue mucho tiempo y que de hecho el Rodrigo yo lo he dicho nunca ese es uno de mis cómics favoritos extraño parece uno de tus cómics favoritos lo releo sí de hecho lo releo cada cierto tiempo también por lo mismo ¿qué cosa me puedes decir como que se me haya pasado? no tú partiste bien porque el primer arco argumental los primeros nueve números son precisamente de arcos de presentación no tiene un mayor interés entre comillas salvo por el hecho de que te plantean los tres protagonistas que son Cacho que es Katina Chabonsky la niña que sale de Francine Silver que ojo ahí hay un elemento extra porque Chabonsky quiere decir que ella es polaca y los polacas son católicos y los polacas son católicos y estamos hablando de una chica lesbiana de una cultura que nace de una familia católica y estamos hablando de Francine Peter Silver que Francine Francine Peters y de David Queen David Queen que es un chico coreano que también también ahí tienes junto un giro con el tema de la historia perdón y los tres son los protagonistas de la historia finalmente todos los otros personajes de una u otra manera giran en torno a la relación de estos tres amigos que en algún punto van a relacionarse juntas cacho con Francine viven juntas Francine tuvo un novio que después el tipo se casa todo lo que tú dijiste en un principio cada vez va atentrándose claro a otras situaciones donde está lo interesante de todo esto que cuando se publicó originalmente Stranger on Paradise ya se habían publicado algunas obras que iban de la misma línea pero que no se habían desarrollado como por ejemplo los Van Rocket sí o a ver creo que Klaus ya había publicado algunas cosas más pero es como en esa época es muy experimental y de hecho Stranger on Paradise coincide justo con otra con otro elemento que es uno de mis elementos favoritos de vida que es la película Chase and Amy sí absolutamente de Kevin Smith es la misma época de hecho es literalmente la misma época son de la misma época de hecho Kevin Smith tiene muy buenas referencias del trabajo de Terry Moore lo ha lavado en todas partes y lo ha invitado a su podcast ha salido en programas con él Terry Moore es un tipo muy dulce muy simpático y muy respetuoso del entorno personal del resto sí 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 significa que sea tímido el tipo habla hasta por los codos pero pero es como muy muy querible y entonces claro tú te leíste el primer arco el primer arco es eso es un arco de presentación sí y como digo parte de hacer un slide of life pero yo me puse a investigar un poco sobre el argumento y después se dispara bien lejos porque empieza a entrar una especie como de conspiración internacional en donde está metida Hatch no les quiero spoilear todo pero Hatch pasa a ser un personaje que no es lo que tú pensabas al principio pero si es leviana y si está enamorada de Branson que eso sí se mantiene también ven el el giro dentro de la historia claro claro bueno hay una razón por la cual ella se relaciona con respecto a la vida sí 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 molestia hacia los hombres el por qué viene todo este tema pero además también vas descubriendo que en realidad Cacho y Cacho lo dice en un momento en realidad el amor es amor sí que es un elemento el amor puede ser mujer es un elemento que se empieza a mencionar o a dilucidar un poquito en este primer arco argumental que como el conflicto es que es estar enamorado estar enamorado no es darle el gusto al otro eso no es amor es sentirse complementado por el otro y el otro no te complementa por lo tanto eso no es amor bueno eso es a ver lo recomiendo sí pero no lo recomiendo para cualquiera no creo que esto sea para a ti que te gusta superhéroes no no es para ti si tú tienes problemas con las historias de los 90-80 tampoco es para ti porque es un lenguaje de esa época ahora el dibujo es precioso para mi gusto de verdad nada que decir al respecto me gustan mucho los diálogos en especial los de Hatchko me gusta que sea un poco reventada que sea un poco exagerada un poco explosiva literal me gusta mucho ella Francine fíjate que es un personaje que me gustó poquito porque creo que Francine es como es muy caricatura es mucho más caricatura que Hatchko y a pesar que Hatchko tiene un toque ahí como de mágico ese personaje que rompe las reglas ya aún así a pesar de eso considero que Francine es una caricatura de esas caricaturas que en lo personal no me gustan pero bueno son opiniones otra vez no estoy diciendo que sea así siempre porque además es solamente el primer argumento hay tiempo después de 10 años como para que los personajes evolucionen en otros elementos como dice Vicente hasta el 2007 quizás cuantos giros de arco la obra originalmente fue y siempre es un trozo de vida el tema es que él además agrega claro lo que dice Rodrigo elementos de thriller le va metiendo ahí una historia de conspiración internacional en que está metida Hatchko bastante curiosa bastante como caricaturesca entre comillas porque también es un tema así como que tú ves en cómics de superhéroes una conspiración internacional con un organismo secreto internacional ya pero sigue siendo un slide online siempre porque al final de cuentas el argumento principal es Hatchko está enamorada de Francine Francine está enamorada de este chico coreano el chico coreano está enamorada no sí y el chico coreano está enamorada de su ex sí pero Francine está enamorado de su ex y después buscó un novio perfecto marido perfecto y David está enamorado de Hatchko pero claro tienes que ir viendo la historia tienes que leerla bueno en términos simples en términos simples chicos yo la recomiendo para cualquiera que esté buscando algo diferente para tú que tienes relativamente nuestra edad y que viviste esa época también me recordó mucho a Singles no sé si te acuerdas de esa película Vidas Solteros le pusieron en español ya Singles Singles Vidas Solteros sobre los Grunch sí de hecho esta obra solamente inserta dentro de esa época el Grunch la cultura de los 90 claro de los 90 te vas a leer esta obra hay que verla desde ese punto y la gente como post post universidad estos son post universitarios la gente que está armando su vida real entre comillas después que dejaste la U después que dejaste estudiar como lo que viene ahí en ese punto entonces si tú también estás en esa época o estás por entrar a ese momento de tu vida también podría ser interesante porque muestra algunos conflictos que hay ahí eso yo no lo recomiendo para cualquiera pero sí es recomendable si tú estás buscando algo diferente si viste esa época si quieres recordar un poco esa época porque al menos esta edición que tengo aquí que es de la época es de Forum me retrajo muchos recuerdos no, espérate es de Dude Comics no estoy mal no es de Forum Astrak Studio Dude Comics pensé que era Forum para que te mentir ni siquiera me había fijado sí, Astrak Studio y nada viendo con estas publicidades antiguas que tenía esto en los cómics y me gusta mucho y que además ojo aquí además aquí en estas publicidades de repente tenías publicidades hechas por autores españoles que pues fueron muy famosos los autores españoles que estaban en esta época de Salvador Salvador la Roca Carlos Pacheco a veces vivían de hacerle un cartel publicitario a una tienda de cómics que se incluía en estas ediciones y tú realmente puedes tener en la parte trasera de tu cómics un dibujo original de Pacheco cuando tenía 20 así que nada eso la recomiendo en esos términos chicos búsquenlo no es difícil de encontrar está editado en español como decía Vicente al menos en primer documental es facilito de pillar así que nada si tú estás en ese en esos supuestos y yo de Norma que salió hace unos 5 años atrás comenzó a salir fuera de eso Norma ya va en el segundo tomo omnibus de la obra ya la están sacando en tapa de duda con extra es sumamente recomendable si a ti te gusta dibujar además también es sumamente recomendable el trabajo de Terry Moore Terry Moore después hizo otras series el tema es que él precisamente se ha dedicado a que tienen que ver con ciertos temas que a él le interesan entonces por ejemplo Echo que es algo posterior a Stranger of Paradise es precisamente su inserción en la ciencia ficción Rising mucho más encontrado en estos momentos es una obra eminentemente de terror el tipo es muy muy bueno debe ser uno de los grandes Vicente dijiste Rachel Rising si ah ya lo que pasa es que justo se te mordió ahí la ciencia entonces no te entendí dale Rachel Rising si 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 Rachel Rising son tres arcos argumentales si 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 en el caso de de toda esta historia Stranger of Paradise fue ganadora de premios si y ganó 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 un par ganó un par ganó un par de Aisner creo si no estoy mal si un premio a Aisner ganó un premio a Aisner el 86 por mejor historia también estuvo en la selección de la biblioteca para adultos la asociación de servicios para librería de adultos de la sociedad de dibujantes de Estados Unidos eso ganó mejor mejor comic book y eso ha sido los premios más importantes que tiene porque después viene un Glad que si pero no es para tanto y un Inkpot que tampoco extragrimo pero ha ganado previo ha ganado previo es una serie independiente que ha sacado juego de cartas si en el 2006 y en el 2009 tuvo figuritas figuritas de acción para el cierre de la serie ojo que es un poco más que un que un fanzine no es fanzine porque está editado de forma serializada correcta y por un editorial pero al principio fue autopublicado al principio esto fue una fotocopia sacada en blanco y negro que se vendía lo que bastante por lo menos se nota aquí viene algo mejor todavía ¿qué cosa? a ver cuatro la productora video video productions que es una productora chica de documentales sobre artistas en Estados Unidos produjo precisamente un documental sobre Terry Murray y Stranger of Paradise que se llama Paradise Found ya dura dos horas vale la pena se puede encontrar subtitulado por ahí youtube creo que lo tiene no estoy seguro pero no lo sé no lo vi no lo vi ellos han tenido intentos de de proyectos de llevarla al cine pero bueno ¿qué pasa con lo mismo con esta serie son como de estas series que siempre están por ahí porque al final de cuentas como es un Life of Life no es tan difícil llevarlas al medio audiovisual pero siempre hay complejidades ahí dando vuelta que atoran este tipo de proyectos bueno eso es lo que yo les quería gracias a la obra Terry Murray se declara gracias a la obra y la buena ¿cómo se llama? recepción de la comunidad LBTG Terry Murray se declara gay honorario no es que sea homosexual ok realmente él ayudó tanto en la comunidad y la comunidad lo quiere mucho sí 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 bueno le dicen que es gay honorario que es homosexual honorario mira tú mira tú vale la pena bueno en términos simples chicos eso es lo que yo les tenía para recomendar hay mucho más que hablar pero yo solamente leí el primer argumental así que no me va a mandar las partes pero eso esos son mis dos títulos iniciales uno es la mención en rosa de Valencia en el País de las Maravillas de Lacombe y Stranger in Paradise de Terrimur ahora Bicent ¿qué te toca? me toca el chincen ¿no? ah no el chincen al medio sí tú dale voy a ir primero voy a ir primero con el chico de las mayas ya porque la verdad es que yo estuve llegando hace unas semanas el chico de las mayas obviamente Spiderman que lindo título que viene tengo para después para cerrar y de hecho es ese el otro lo estoy leyendo en inglés ahora Spiderman todo una vida ¿qué es Spiderman todo una vida? sí dale Spiderman todo una vida que es una obra de Chip Sartsky junto con Mark Bagley Hombre Araña pero en la sala a ver Chip Sartsky se dio cuenta de un detalle que al igual que hizo Frank Miller hace 30 años atrás tenía el personaje del Hombre Araña Frank Miller se dio cuenta con Batman ellos funcionan en un cierto nivel de edad porque finalmente va a haber una edad ideal para que el personaje esté yo en el caso de Peter Parker me quedaría que Peter tuviese unos 30 años generalmente unos 30 años está pintado pero en general para los chicos siempre les funcionó Peter Parker a los 20 dice ¿qué pasaría si hacemos en efecto a Peter Parker envejecer de forma natural respecto a lo que está pasando alrededor de su vida la historia comienza en el año 1966 con un Peter Parker de 19 20 años en la universidad ya siendo compañero de cuarto de Harry Osborn ya teniendo que ver con el Duende Verde y comienza en este año 1966 Norteamérica ya estaba en conflicto con Vietnam así es era la guerra de Vietnam que del universo del hombre araña decide irse a la guerra de Vietnam pensando en que es lo correcto porque eso sería lo que su héroe adorado hubiese hecho defendiendo a la gente es Flash Thompson ese punto de inflexión ya Peter se cuestiona si es que él debe ir o no a la guerra porque por un lado se encuentra que en este mundo ya un poco distinto al de nosotros sigue apoyando a las tropas norteamericanas en la guerra de Vietnam y finalmente termina decidiendo de que eso no es lo correcto ya que es una gran declaración de principio en conversación con Steve Royals el capitán de América ya que él va a ir observar que es lo que pasa ok descubres que bueno Wenn se entera de que Peter es el hombre araña puedes pedir de Flash te encuentras con que el capitán América después de una pasada en Vietnam se da cuenta de que él debe proteger a la gente ya y supuestamente se revela contra el gobierno norteamericano nos encontramos así con una historia que ya empieza a divirger entonces después pasamos 10 años después nuevamente y esta vez con Flash Thompson muerto debido a que Vietnam terminó en 74 pero los conflictos en Oriente siguen con Iron Man y algunos soldados super soldados a la cabeza de esto en norteamericano mientras Peter trabaja un único hombre que al final él podría llegar a considerar un verdadero padre que es Reed Richards ok grandes conflictos nuevamente por el mismo tema de los superpoderes porque él dice bueno pero nosotros podríamos cambiarle la vida al resto del mundo mientras que Reed le dice que no ellos empiezan a intervenir en la vida de los seres humanos la gente va a empezar a depender de ellos y no de sus propios talentos para poder desarrollarse lo cual te explica en cierta forma cuál es la mirada y lo que para mí debe ser una de las formas más correctas de cómo se llama representar a Reed Richards Richards es el multiscientífico y el genio absoluto por excelencia del universo Marvel no existe ningún huevo más inteligente que Reed Richards no existe jamás ha existido ningún genio por sobre Reed Richards Disney te quiere vender con Tony Stark Tony Stark en realidad es ingeniero ingeniero máquina no es científico propiamente tal sí Reed Richards es un multiscientífico él tiene ocho doctorados distintos que se manejan una serie de ciencias de manera magistral ves además por ejemplo que ya cambiaron situaciones como que Harry con Mary James son pareja Duende Verde Norman Osborn está preso correcto de cierta forma la saga del clon a este punto te das cuenta que toda la vida de Peter tiende a enreliarse siempre debió haber tenido ¿qué quiere decir? May Parker se casa con Otto Otto Octavius se vuelve bueno en cierta forma o deja de ser tan malo May Parker claro después en los ochenta por ejemplo está con Alzheimer la secreta Peter ya teniendo cuarenta está casado con Mary Jane y tienen mellizos vuelve a generarse el conflicto de bueno pero tú eres un papá tienes que tenerle tiempo a los niños tienes que tener responsabilidades con nosotros tienes que pelear por nosotros también tienes que darnos un lugar siempre muere tu vida que ha sido siempre el conflicto de los superhéroes por algo los pocos que tienen vidas medianamente normales son gente superpoderosa como Superman el resto no tiene vidas normales viene nuevamente el giro Peter acepta por ejemplo el simbionte porque en realidad está envejeciendo el simbionte le da un refuerzo entonces tiene casi cuarenta entonces el simbionte ya le da más poder es más ágil es más rápido y puede ayudar y cuidar el mundo es bien interesante nuevamente la relación Reed lo ve como un hijo finalmente y él lo guía como que fuese un padre de verdad viendo estos pequeños cambios que te dan voy a llegar hasta ese punto gente se entusiasta pero transcurren todos los puntos de la historia importante del universo de Spiderman porque en los noventa por ejemplo vuelve a salir la saga del clon y viene una explicación del porqué el inicio de la historia te muestran en un punto en donde en el 2006 y Peter tiene que enfrentarse a Morlun viene al final el gran cierre que está con el 2010 2012 con Maíz Morales y aparece la saga superior de Spiderman ya aparece la saga superior de Spiderman nada les puedo decir que si la historia hubiese sido lineal con el personaje y hubiese sido esta claramente Peter Parker hubiese tenido verdadero sitio que siempre han necesitado tener el personaje bien interesante que te puedan hacer envejecer al personaje aunque todos sabemos que no es parte del juego de los superhéroes al menos no en Marvel Superman siempre se va a ver de 35 Batman siempre va a tener 35 Wonder Woman es una diosa eterna y el único hueón que se muere es Barry entonces en el fondo es parte de los juegos del juego básico de los superhéroes el único hueón que se muere al final de ese grupo es Barry él murió y estuvo muerto ¿cuánto? 10 años y después lo resucitaron y enoja el Jordan 10 años nada lo que pasa es que se te mordió pensé que estaba hablando de Barry Allen se mordió ahí la silla no pues Barry tuvo casi 20-30 años muerto Barry Allen es el único hueón que se murió parte del juego pero verlo envejecer ver esas aunque sea un Oldsword eso en el fondo sería esta historia se agradece se agradece porque además está bien llevado y está bien documentado es una perspectiva que tiene mucho más que ver con el lector actual que lleva mucho rato leyendo Spiderman que es una persona que supera etapas que las corta que las vive que las sufre hay etapas de las que uno no se puede recuperar por ejemplo la edad de algo que uno no se recupera te vuelves más viejo y se acabó no hay vuelta que darle a ese punto y es un cuestionamiento que claro los superiores no tienen porque como bien dice Vicente las edades son fijas y las edades son fijas por razones prácticas más que por razones artísticas propiamente tales ahí claro ahí está la gracia en el fondo de estos personajes porque finalmente Peter Parker eternamente va a ser va a tener 30 ahora el tema es que hubiese sido interesante verlo claro pero hubiese sido interesante verlo siendo papá teniendo una familia ¿por qué? porque eso es lo que le pasa a la gente joven por eso teniendo ese conflicto ese conflicto humano y que de hecho yo creo que Robert Kirman fue inteligente en hacerlo así con con como se llama con Invencible que en Invencible se agrega ese detalle en algún momento él es papá él tiene que seguir adelante después resulta que es papá tiene dos hijos no uno enfrentar el hecho de la crianza son dos hijos siendo un hombre joven si tampoco él él es muy mayor tampoco Invencible comias tiene 17 y después tiene 25 claro pero es que es un error de concepto que de repente tiene la industria comiquera no porque tú le pongas un hijo a un personaje el personaje pasa a ser viejo automáticamente no es así en la vida por lo demás lo que pasa es que claro entre comillas la industria comiquera entiende que cuando tú tienes a un personaje al que le das un hijo automáticamente que lo separas de un grupo muy grande de público de consumidores que son los que no se sienten representados por un padre sino que se sienten representados por un hijo que sí también puede ser una postura válida pero eso te cuarta mucho la libertad que tiene el autor para llevar el personaje a algún lado al final le cuarta voy a hacer lo que ocurre con Batman Batman tiene a Robin ahí tenías cubiertos los dos factores y después cuando Damian pasa a ser Robin cubrir el mismo el mismo factor lo de Superman siendo papá weón con Connor es un elemento que tiene mucha lógica en todo caso es un elemento que no es de hecho al menos en los casos que uno puede leer en la actualidad de Batman y de Superman no es ni siquiera forzado es como sí, obvio esto es así los personajes evolucionan van a tener hijos o sea lo que hemos conversado más de una vez por fin dejaron que Bruce tuviera una relación sexual real consensuada con una mujer oh, milagro y salió un hijo como wow uno que tenía varios sí, pero es que nunca lo permitían solamente lo insinuaban sí, pero ahora era uno biológico sí, pero solamente lo insinuaban solamente quedaba siempre como ah, podría ser que se hubieran acostado no, fíjate resulta que sí se acostó con o sea, más que se acostó tuvo sexo en contabilidad y nació un hijo ¿por qué? porque la vida es así y eso pasa no estamos hablando de algo tan extraño no estamos hablando de extraterrestre es más extraño que un extraterrestre llegue a la tierra y vuele con capa a que alguien tenga un hijo correcto entonces es un tema que la industria siempre ha tenido no miedo yo creo que no es miedo porque realmente yo lo he dicho como miedo de dejar crecer el personaje no creo que sea miedo en realidad lo he reflexionado con el tiempo no saben tratarlo de forma correcta porque como tú bien dices ya, le colocan un hijo o se casó ya el buen cagó es como ese concepto que tienen en la mente lo separan mucho del público teóricamente objetivo que está leyendo el personaje si son adolescentes ahora, ha habido decepciones como el caso de Superman sí, pues lo que se hizo en revivir fue notable sí, pues es que lo que te digo que al final de cuentas estamos hablando de que si uno se fija bien al final de cuentas ese tipo de movimientos se convierte en algo lógico en algo orgánico ni siquiera es forzado es como sí, obvio iba a tener un hijo evidentemente en algún momento iba a ocurrir ya, pregunta Vicente ¿quiénes son los autores de esta hora? Chip Sarsky y Mark Bagley ya Sarsky es reconocido actualmente por el rank que está haciendo en Daredevil en general Sarsky ha publicado bastantes cosas pero pero si hay algo que se le reconoce a él como guionista fue el trabajo de Daredevil en el caso de Mark Bagley Mark Bagley es un veterano de mil batallas bueno ya a estas alturas pues sí comenzó dibujando los nuevos guerreros en Marvel bueno en los 90 y de ahí en adelante no ha parado fue uno de los que que reemplazó a a a a a a cuando fue la gran fuga de Weapon en Marvel claro y y él se vio asociado al personaje de Ultimate Spider-Man por más de 150 números un gran dibujante un tipo que cumple muy bien que ha trabajado también para ese pero que claramente se nota que que su preferencia es el arácnido bueno siempre los autores siempre los autores tienen ese tipo de preferencia al final de cuentas si todos tienen derecho a tener su su corazoncito en algún lado por supuesto por supuesto ya pregunta ¿qué edición tienes en la mano Vicente la que nos mostraste ¿de dónde es? Norma Panini España ya existe además la historia de vida de la edición Omnipress es un poquito más económico de tamaño Omnipress la caja que tiene es que viene cocido al lomo ya ah buen punto es un gran duración eso es bonito bueno duración cocido al lomo no es cara en general te va a salir 28 para lo que es no es caro 29 mil pesos que estoy claro y la otra te sale como 24 26 mil pesos ok bueno o sea no es difícil de conseguir ¿está en la tienda por si acaso? está en la tienda nosotros la traemos generalmente esta cosa si la quieren leer pueden pedir ya estamos bien ahí chicos recomendación perdón ahora le tengo ese comentario yo también recomendación que nos da Vicente ahora le toca a nuestro querido Chinsen Chinsen ataca con lo tuyo ya es tarde vamos a acostarnos aprovecha huevos mira que tú oye llevamos llevamos una hora nada más viejo dale no te puedo creer que llegue una hora Vicente solo hablaba ya hombre a ver yo leí esta maravilla que es una maravilla que tengo acá no sé si he hablado anteriormente de él quizás Vicente en algún momento lo habló pero acá lo tengo lo mencioné lo mencionaste correcto es Green Lantern Tierra 1 Tierra 1 fíjate que lo que me gustó y me llamó bastante la atención antes de contar y contando un poco la trama es cómo tocan el tema de Hal Jordan y de cómo él logra convertirse en un linterna verde y el camino que tiene hacia eso porque es un camino del héroe como tal que se pueden ver en esta historia pero sin contarte necesariamente algo nuevo te toca la historia con otros matices un poquito distintos más llevado a lo que es la ciencia ficción y en ese sentido me gustó mucho porque los autores que son Gabriel Hartman con Corina Becchio que son ambos esposos y Jordan Boy que es el cargado del color y se tiene un trabajo notable y esta pareja ya había trabajado anteriormente en Marvel creo que en Star Wars no me acuerdo bien el título porque yo no lo he leído pero se nota que la parte de la ciencia ficción la tienen como bien trabajada a ver este Tierra 1 de Green Lantern es bien simpático bien agradable de leer en el sentido que cuando tú lo empiezas a leer inmediatamente te dicen ok Hal Jordan es una persona que está disgustada con su vida no está muy conforme con ella quiere hacer un poco más siente que puede dar un poco más y ese salto que quiere dar piensa que está en las estrellas no en el planeta Tierra y por eso toda la historia transcurre en un momento específico en el espacio cuando ellos están buscando minerales porque él era era una persona que trabajó en algún momento en la Tierra tenía que ver con las espaciales pero no estaba contento con eso y terminó trabajando sacando minerales junto con un grupo más de personas y eso era todo en la Tierra también te plantean que está un poco alambarrada por eso altamente quería escapar de allá de esta tierra contaminada de políticos de empresarios corrupción etc un montón de cosas que él no estaba muy contento en el espacio buscando minerales encuentran vestigios de una nave espacial y ahí es donde da un salto bien rápido de la historia porque nos plantean este Hal Jordan que está un poco disconforme y pasa inmediato ya a la acción es como bien dinámico dentro de esta nave se encuentra un Green Lantern que está completamente muerto pero que tenía puesto este anillo de poder al mismo tiempo encuentran este aparatito que es la linterna que la carga y un robot que es el Manhunter que son los que cazan a los Green Lantern por todos los todos los sistemas espaciales entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente ellos toman este anillo toman esta lámpara y se deciden a volver porque por temas laborales les piden que volvieran y llenos van a explorar más en esa zona al momento de que ellos van volviendo en una nave más pequeña a su nave central el amigo que estaba junto el amigo y compañero de trabajo que estaba al lado de Hal Jordan se pone el anillo y el anillo estalla de poder lo que ocurre que obviamente esta nave se destruye sale volando también Hal Jordan pero con la ayuda de este anillo porque al momento que va hace explosión la nave va a tomar su compañero que es el que había primero tomado el anillo y se queda él con el anillo descubre que este anillo le da la habilidad de no morir en el espacio de poder entre comillas como respirar y decide colocarse propiamente tal el anillo hacer un par de pilotas más pero entre medio de todo eso no lo dejan entrar a la nave por miedo a esta especie de radiación y aparece el Mahunter que supuestamente también está o muerto o desactivado o lo que sea esta parte de la historia es la que lleva a Hal Jordan a tratar de eliminar a este Mahunter por obviamente el instinto básico de supervivencia de salvar su vida y termina luego la historia avanzando rápidamente en que Hal Jordan conoce a otro propietario de otro de los anillos de poder pero este si conocía un poco más del anillo y que pensaba que Hal Jordan era como el gran héroe de los anillos de los Green Lantern y que le iba a enseñar todo resulta que fue totalmente al revés lo poco y nada que este ser sabía se lo terminó enseñando pero terminaron siendo invadidos nuevamente por otros Mahunter más en el refugio donde ellos estaban que era otro planeta supuestamente oculto lejano donde estaba este otro Green Lantern que estaba ayudando a Hal Jordan cuento corto que la embarrada sintieron que obviamente no tenían la capacidad ni el poder porque los anillos no estaban en la carga completa por lo tanto ellos dicen no sacamos nada con estar aquí tampoco somos cobardes no queremos huir pero si deberíamos encontrar algunos amigos más así como tú y yo tenemos anillos deben haber otros más que también los tengan y empieza un viaje a través de distintos sistemas espaciales en donde ellos van reuniendo gente pero no los reclutan todo lo contrario están todos pero muertos de miedo todos los poseedores de otros anillos están todos muertos de miedo nadie quiere luchar contra los más hunters y les niegan la ayuda terminan entonces en esa tremenda búsqueda de buscar aliados terminan siendo esclavos tanto Hal Jordan como este amigo que encuentra en otro planeta que no me acuerdo bien el nombre si es malo con los nombres terminan siendo esclavizados y trabajando justo en el planeta donde se supone que se originó o sea que habían creado estos anillos de poder y que en donde estaba la gran linterna que finalmente para cuentos de lo que le habían contado ellos esta gran linterna se había extinto la habían destruido lo que sea pero resulta que ahí Hal Jordan descubre que no están así y aquí sorry le están haciendo un poco pero tampoco una historia tan tan nueva aquí descubren que no están así y ahí es donde da un vuelco a la historia en el sentido de que Hal Jordan en un último intento de poder salvar a los pocos esclavos que estaban ahí mandó un mensaje a los Green Lantern que había conocido y a otros más que pudieran extenderse por la larga de muchas galaxias y es donde ahí lo comienzan a ayudar formándose o reformándose lo que se conocía como los Green Lantern pero no con la formalidad que tenían en ese momento y también se da que en esta historia obviamente hay mucho mucho más de lo que se cuenta pero avanza muy rápido o sea tú en esta historia que hay corto querés más este en el primer no les voy a contar más spoilers para no embarrarles toda la historia creo que ya les mandé uno grande y eso es una historia bien dinámica fácil de leer y complicada por los nombres por muchos muchos seres espaciales tengo una pregunta pregunta tú Vicente después pregunto yo dale ya primero de verdad no reconociste al Green Lantern que sale después güey porque de hecho yo digo chico yo también la leí pero el Green Lantern con el que se encuentra él no lo conociste el que se encuentra con varios sí pero el primero que se encuentra él va a Bolivar Vicks eso no lo tenéis porque sabes tú quién mierda viene de ahí pero el primero con el que tiene contacto él un científico había llegado si sale el nombre Kilowog Kilowog es uno de los Green Lantern más clásicos de la gente ¿cómo no reconoces a Kilowog? te podría creer que no supería el nombre del pescado que a mí siempre se me olvida pero los nombres yo soy hermano para memorizar a ver aclaremos yo dije literalmente que por favor yo no memorizo a los miembros listo ya pero no no entiendo tu reclamo yo tengo una pregunta sobre la trama en sí yo tengo una pregunta sobre la trama en sí misma pregunta esta es una historia que está basada en un futuro de la tierra posapocalíptico en la época actual ¿dónde? porque no me quedó claro eso hasta donde yo al menos lo leí no queda muy claro simplemente simplemente te están diciendo que la tierra quedó estancada tecnológicamente ideológicamente quedó estancada porque no avanzó más en algún momento ya pero pero hay minería hay minería de esteroides hay justamente pero es como eso somos mineros espaciales pero no evolucionamos más allá no somos guerreros espaciales sí sí pero la minería de esteroides te indica que es una tierra futura no una tierra presente mucho más moderna a la historia original que nosotros conocemos en el yopo ¿qué cosa? los recursos agotaron en la tierra ya están saliendo los recursos para desarrollarlos claro de años en el futuro minería de esteroides las minerías de esteroides se hacen eso claro ahora los cintos de ese universo que es tierra uno lo simpático decía lo simpático de esto es que no parte como el heroico super valiente piloto de aviones que va buscando el peligro aparte sabía que mierda que tenía la tierra no quería nada y estaba buscando quizás algo que tampoco sabía que estaba buscando en las estrellas que le pudiera cambiar su vida no era el gran héroe no era el compadre el perfil del mejor portador de que pudiera tener el anillo no, no lo era en ningún caso simplemente era un compadre que estaba escapando de su vida que tenía en la tierra y en ningún caso él era el valiente Hal Jordan que todos conocimos en la historia de la esposa era lejano todo eso en el camino se fue formando este personaje que vio como otro ser en el espacio además de su propio planeta estaban sufriendo y que sufriban de manera muy distinta muy cruel y ahí es él donde decide tomar el control de la situación y de alguna manera buscar ayuda por eso lo mencionaba buscar ayuda a nuestros clientes que están tan muertos de miedo como él y ahí él descubre obviamente que puede hacer mucho más y que tampoco se compra toda la pomada que le venden más adelante que no puedo expolir mucho pero por ahí tratan de vender la pomada y tampoco se la compra para saludarlo todo no es necesario destruirlo todo con eso te lo digo estamos bien pregúntate ¿te gustó? ¿a qué lo recomiendas? sí a cualquiera que le guste Green Lantern a quien no lo conozca porque de hecho está hecho especialmente para quien no lo vaya a leer por primera vez para que no tenga que ir a escarbar historias más atrás le dicen toma ¿quieres leer estas nuevas historias de Green Lantern? toma léete esto y es notable es rápido no sé si te va a cambiar la vida respecto a otras maravillosas historias de Green Lantern pero sí por lo menos sirve para adentrarse a un nuevo público o si quieres releer a través de una nueva visión más espacial siento que siempre ha recorrido el espacio Green Lantern pero con un origen más espacial por decirlo de alguna manera pregunta ¿cuáles son los autores? no los dijiste creo sí, sí los dije Gabriel Hartman Corina Pérez como esposo y en los colores Jordan Boy ya no tan buen trabajo me fascinó que era el tomado de hecho ahora es curioso porque en realidad Green Lantern alguna de las mejores historias que tiene son las que tocan la ciencia ficción Green Lantern es un personaje que en realidad siempre debería estar metido en la ciencia ficción en viajes espaciales cambios temporales Star Trek pero con verde básicamente claro pero acá en ese sentido lo que me gusta ¿cachai? no es tan vamos en colonias espaciales al tiro vamos a la cierta raza extraterrestre convivamos con no si bien es cierto conoces distintas razas de seres espaciales siempre en el enfoque de que todo está instruido de que los Green Lantern no son lo que se conocía y que además hay también una suerte de conspiración detrás ¿cachai? que no la logran ver inmediatamente creo que en el tomo 2 se va a desarrollar más pero en esto acá queda claro que viene mucho más pero siempre del plano de la ciencia ficción y de que como te digo aquí no están los Green Lantern formados como nosotros lo conocemos aquí básicamente no están ¿cachai? y tienen que partir básicamente de cero y con sus propias reglas con su propia forma de ver las cosas porque los guías que se supone que deberían estar guiándolos no existen entonces eso lo hace mucho más entretenido de lo que ya conocemos es que de hecho claro te cambian varios de los planteamientos que tiene la historia no no es necesario ¿cachai? y spoilearla va a haber una segunda parte de hecho se publica ahora el 28 de julio de este año va a tratar un poco sobre lo que son las consecuencias del encuentro con el personaje al final de la historia claro que es difícil no contar mucho claro es mejor no contarlo pero aparecen acá que tienen sus motivos y después hay un enfrentamiento con ese personaje en el segundo un poco lo de Jensen en general los cómics de Tierra 1 son para primeros lectores funcionan muy bien porque son relanzamientos en el fondo de los personajes ahí está Tierra 1 Wonder Woman que son dos tomos de Morrison Superman de Straczynski los dos de Batman de de Geoff Bionnes es una colección de calidad buena pero para mi gusto no siempre satisfactoria no todos la yo también es que no sé hay algunos que a mí no me han encajado pero bueno son otras opciones presentables transparentemos las cosas bueno todos sabemos que Geoff Bionnes no sabe escribir aparte ¿para qué vamos para allá? parte del problema para que ir para allá sí pero por ahí va la historia bueno en mi caso al menos el Superman tampoco me gustó mucho lo encontré como ya no lo encontré muy especial claro es algo como enfocado en un cierto público que no somos nosotros por un lado en el caso de los de Batman por ejemplo a mí puta yo sé que guionista a mí me gusta pero no es el óptimo guionista para Batman no le gusta el personaje siempre y sencillamente se nota que no no tiene ni afinidad con él ni le gusta su entorno ni le gusta a él y no funciona para él bueno bueno como sea es recomendable es fácil de obtener porque está editado más de una vez creo y anda dando vuelta por ahí no es para nada difícil ¿perdón? editado por SC sí claro pero me refiero a que hay más de una edición si no lo recuerdo no es la única lo que pasa es que en el caso de este año 1 es el primer volumen que no ha salido tampoco no lo sacaron en tapa blanda no decidieron sacarlo en tapa blanda Tierra 1 Tierra 1 Tierra 1 perdón Green Lantern Tierra 1 que está claro sale solamente esta pagadura este bueno estamos me toca yo traje hoy día uno que también tenía pendiente leer que no lo había leído hace mucho que lo conseguí gracias a mi amigo gracias a mi amigo Chinsen Chinsen me consiguió este viene con la firma de Eduardo Rizzo esta es una obra de Eduardo Rizzo y Brian Nazarello la dupla dorada cuando estos dos trabajan juntos hacen cosas muy buenas es Broken City de Batman Ciudad Rota o sea quebrada depende como lo rebuscan que de que es Broken City Broken City es básicamente una historia de detectives clásica es una historia donde hay un hay un homicidio que desencae en una serie de momentos un homicidio que desencae en una serie de consecuencias que van afectando diferentes personajes en diferentes arcos argumentales que todos coinciden en uno y un arco argumental paralelo que es bastante interesante un poco impactante al menos para mí no voy a hacer mucho spoiler sobre todo el arco argumental paralelo pero en términos muy simples hay un homicidio muere una chica la descubren en un basurero y esta chica estaba embarazada y el primer sospechoso es su hermano y mediante la simple investigación Batman descubre que el hermano no puede haberla matado porque el hermano la ama y de ahí empieza todo hay una serie de hay una Femme Fatal la clásica Femme Fatal que Rizola dibuja espectacularmente hay una visita o revisita a algunos de los personajes clásicos de Batman están el pingüino está Killer Rock está Joker y está el ventrílogo en unas visitas bastante interesantes no hay un giro argumental pero si hay un misterio oculto que se desvela y como que uno queda medianamente impactado pero al menos en mi caso yo no lo había leído lo leí ahora uno lo puede deducir si uno conoce un poco los personajes clásicos de Batman además que te lo están mencionando a cierto tiempo es alguien que puede ser manipulado y eso te lo dice todo prácticamente a ver es una historia de cine negro clásico ya conversamos un poco de que lo que era cine negro clásico es eso no es otra cosa es de esas obras deliciosas que tú puedes leer e ir develando de a poco disfrutar del dibujo de Rizzo si a ti te gusta el dibujo de Rizzo si a ti te gusta el dibujo el uso de sombras más bien el uso de luces sobre las sombras porque eso es lo que hace Rizzo Rizzo tiene un papel negro y a ese papel negro le va sacando sombras para poner las luces eso es funciona al revés de los mortales Rizzo si te gusta ese tipo de trabajo esta obra es para ti si te gusta Batman esas aventuras donde Batman devela el misterio y entre comillas triunfa porque tampoco es que gane algo en específico este es el Batman detective eso este es el Batman detective en serie es el tipo que recopila pistas que va buscando al culpable que lo único que le interesa es resolver el misterio que en ese proceso es golpeado sale lastimado se levanta nunca es derrotado pero tampoco sale 100% victorioso el signo de Batman se rompe y por qué Broken City bueno porque el coprotagonista de toda la historia es Gotham Gotham está ahí y Batman le habla a la ciudad básicamente Batman hay una especie como de narrador omnipresente que es la ciudad y Batman habla con ella te lo dice esta ciudad te rompe esta ciudad te destroza esta ciudad es sucia y solamente cuando llueve se limpia un poco y la lluvia es triste y te lo va mostrando el uso de las sombras aquí es impresionante o sea Rizzo nada que decir con él y su trabajo Rizzo trabaja así de verdad es una cosa súper entretenida vale mucho la pena si tú estás buscando algo de superhéroes divertido entretenido de leer algo que te mantenga el interés por un buen rato esta es tu obra además mis queridos amigos Chinsen me consiguió esta edición que es de la edición SD antigua ya ediciones SD que viene con una linda entrevista a Rizzo adentro y a todo esto si alguno de ustedes quiere saber quién es Eduardo Rizzo nosotros en el canal tenemos entrevistas a Rizzo y le hicimos tres finalmente están en el canal si tú buscas a Eduardo Rizzo encontrarás las tres entrevistas que le hicimos a él de hecho partimos nuestro canal nuestro canal en serio partió con una entrevista a Rizzo que fue un batatazo que nos pegamos solamente por estar presentes y ser amables en la época en que todavía nos enganchamos con el podcast dime de hecho entre líneas se mandó lo que hay próximo yo a lanzar que no había querido decir el título pero se lo lanzó entre líneas y el que leyó bien bacán bueno eso en el canal tenemos entrevistas a Rizzo Eduardo Rizzo es un autor argentino que viene regularmente de Chile o venía porque ahora nadie puede ir a ningún lado pero cuando podía venía y con un buen vino te trataba muy bien es un tipo muy afable es un gran artista tiene un estilo único muy interesante nada que decir de Azarello o sea Azarello aquí hace derroche de lo que es ser un guionista que sabe usar el cine negro creo que con Brubaker debe ser dos de los autores actuales que mejor saben trabajar ese tipo de línea argumental las historias de detectives y de cine negro son perfectas para ellos saben muy bien usar las diferentes claves no hay trucos no hay dobles giros es una historia lineal en donde hay un misterio que es develado al final no al final de hecho al segundo tercio diría yo muy interesante muy entretenido y como digo se llama Broken City porque básicamente el coprotagonista es esta historia de Gotham y te la van mostrando te van mostrando todo lo duro que es dime Vicente tengo una muy mala noticia tuya quedaste congelado como 20 segundos bostezándole a la cámara ¿seguro? sí me imagino tal cual tal cual ¿querías decir algo Vicente? traer un filtro mejor ¿querías decir algo Vicente? no está desatado no no sé no tengo nada que hacer ok bueno eso es lo que les puedo decir es una de esas joyas que hay dentro de las obras que se pueden encontrar sí sí absolutamente está editado aparte de esta edición antigua que es la SD que es bastante bonita lo publicó Norma lo publicó y lo publicó SC en un grande autores de Batman de Eduardo Rizzo está publicado por todas las editoriales que han tenido en algún momento los derechos de Batman el mejor y el que está descatalogado es el grande autores de Batman de Brian Mazzarello de Eduardo Rizzo ya donde viene esta historia junto con ¿cómo se llama? con Batman Caballero de Venganza con las historias cortas que hicieron para el diario para el semanario el weekly esos compilatorios esos compilatorios son bastante buenos la curatoriedad de esa historia son bien buenas no conozco una que sea especialmente mala ahí dando vuelta lo otro es que esta historia viene inserta dentro del plan de Bob Shrek ¿cómo se llama? ¿qué cosa? de volver a la palestra de Batman ya ya que esto se publicó inmediatamente después de la publicación de Hush sí bueno aquí se hace mención un poco de Gotham Central también el detective que aparece perdón ya se estaba publicando acuérdate que cuando estaban publicando Hush ya se estaba publicando Gotham Central sí aquí se hace mención eso Batman y detective para ser Gotham Central sí hay un detective de la comisaría con el que se contacta Batman que justamente hace mención a Gotham Central es bastante interesante también como te muestran la dinámica que tiene la comisaría con Batman y te la explican ahí que también es una de las cosas que aparece en Gotham Central la dinámica que tenía la comisaría de trabajar con Batman que es muy curiosa claro pero bueno eso ¿a quién se la recomiendo? a cualquiera ¿te gusta Batman? tú dale ¿te gusta Dodo Riso? tú dale ¿te gusta la historia de Detective? dale ¿te gusta el cine negro? dale ¿te gustó Sim City? dale esta cuestión tiene muchos toques Sim City ahí es un trabajo parejito sí es notable bueno tú ya lo dijiste pero es notable de verdad notable como en tan pocas páginas y en un solo en un solo título sí porque era un solo un solo comis Riso sin merecer obviamente el trabajo del guionista pero Don Eduardo Riso hace un trabajo de verdad increíble que no necesita colores de verdad no necesita colores por sí solo la tinta con el negro juega en un papel pero increíble toda la narrativa que ya años tiene de experiencia para poder contarte una historia en un par de viñetas lo hace de manera notable a ratos pareciera que ni siquiera ni siquiera fuera necesario lo todo con los textos porque de verdad el solo hecho de ir viendo cada viñeta cada dibujo te va a dar a entender cómo da la historia y los textos de lo que te como que hasta incluso sobran porque te están tapando un lado al dibujo de hecho es un muy buen ensayo de narrativa gráfica ya es un excelente ensayo de narrativa gráfica ese es un ejemplo cuando tú le quieres decir oye sabes que quiero hacer cómic quiero basarme en blanco y negro ok toma toma parte por aquí leeré esto y empieza cuando lees eso perdón estamos dale bueno entonces eso yo se lo recomiendo a cualquiera denle es un eso de esas cosas seguras es de esas cositas de Batman que uno tiene por ahí guardada que vale muchísimo la pena así que nada eso Bysent te toca ya si para ir cerrando ya que como siempre Chinsa se le dio un puro cómic y hasta luego estamos grabando si van a ser las dos de la noche comenzamos yo tengo estufa tú dale una pareja con la que voy a dormir bueno mira la obra de la que voy a hablar es de una autora norteamericana cuya cuyo trabajo ha sido parte de los Vetzel que publica New York Times su trabajo es bastante cartoonist ella Telgel Mayer es una autora norteamericana que se conoce por ciertos trabajos y uno de esos es precisamente el que voy a hablar Scholastic para el mercado español Scholastic en su línea ella ha publicado Smile Guts que es tripas bueno Sister y otros títulos más el tema es que se han publicado todos todos estos títulos en español ha traído yo el que leí para el podcast porque estoy leyendo también drama Ghost Ghost ok ya es del año 2016 ya eh Catrina chica de unos 12 años 14 años que porque nunca te deja bien claro pero es adolescente es de inicio de la adolescencia quien debe mudarse de su California al sur oeste este espacio de la costa oeste ya California concretamente un pueblo el cual es un poco más húmedo más frío y todo porque su hermana ellas son descendientes de latinos la madre mexicana ya eh sufre de ¿cómo se llama? fibrosis quística uh ya ok terrible para los chicos que no saben que es esta enfermedad es una enfermedad muy complicada es una enfermedad crónica degenerativa degenerativa con la cual se puede incluso nacer sí vaya el personaje de ella nace con la enfermedad más generando un cierto daño en tus pulmones y no tienes otros colapsan puedes vivir una cantidad de años con fibrosis quística pero pero cada vez se va a ir deteriorando más tu calidad de vida mucho cuidado que te haya esta enfermedad ¿cuál es el punto? ellos se trasladan viajan todo el papá con la mamá y las niñitas a una casa en el norte de California con la intención de que Maya pueda estar un poco mejor un pueblo que es un pueblo que está como los pueblos de California los pueblos más chicos sobre todo son muy ricos multiculturalmente mucha gente no sabe pero California originalmente es un estado que pertenecía a México se puede encontrar donde habla hispana o descendiente latinos un ejemplo para los que ven Lucha Libre Colby López es el nombre original de Seth Rollins él es precisamente uno de esos chicos que viene de esa zona pero personas de esa zona claramente españoles o mexicanas el tema es que esta niña Kat se empieza a tratar de acomodar un poco la situación y ella te va contando la historia llega en este pueblo y deciden dar una vuelta con su hermanita para distraerla un poco mientras los papás arreglan algunos problemas técnicos en la casa llegan hasta el fondo de un camino en donde se encuentran con una estancia psicolatino llamado Carlos quien hacía el tour del fantasma en ese lugar en ese pueblo en especial las se encontraban y se hacían presentes para la gente entonces es algo que llama mucho la atención de Maya debido a que ella quiere saber cómo es la otra vida para poder prepararse en caso de que ella fallezca joven y vas viendo cómo la relación de estas dos hermanas va creciendo a través de esto para proteger a su hermana por otro lado siendo en un principio este que resulta ser el vecino de una familia que también ellos eran descendientes de latinos y que ellos practicaban y llevaban el día de difuntos ya la celebración clásica la celebración clásica mexicana mexicana ok en el pueblo ellos descubren de que en el pueblo ellos ellos de hecho más en el colegio es una niña coreana le dice viene de esto la manifestación de la Catrina era la forma en que las mujeres y hombres se pintan las calacas en el caso de los hombres la Catrina y la mujer para poder con el tema de los fantasmas que se levantan ese día que los fantasmas no se sientan tampoco tan perdidos dentro de este mundo de carne y ellos deciden explorar un poco este mundo la historia te trata de eso te trata también de la multicultural de esta familia porque ellos vienen de México su mamá rechazó en algún momento esa parte en el sentido que ella tenía 12 13 años y a ella le daba vergüenza porque se acordaba de su mamá su mamá le intentó enseñar a hablar español le intentó enseñar a cocinar esa comida por ejemplo la comida mexicana china cocinaba y que a sus hijas les terminó gustando aparte de descubrir el fondo el de la muerte es muy muy hermoso probablemente de todos los libros que he tenido la oportunidad de leer este último tiempo estos últimos seis meses debe ser uno de los más hermosos no solo por el estilo pues el Germayor tiene un estilo muy cartoonist ya ya la narrativa es muy muy rápida la obra liviana plantean cosas humanas como el hecho de que la muerte va a llegar en algún momento de tu vida estás preparado para eso importa tanto que vayas a morir no importa más que tú puedas vivir tu vida bueno por algo la obra si no me equivoco tiene algún premio me parece que sí déjame déjame comprobarlo claro pero me da la impresión que sí hay una Eisner la categoría no era gráfica cómic no Woodridge el de los buenos lectores ah ya best comic lección de sí de Woodridge Choice Award muy muy redonda funciona muy bien termina de una forma que también te deja con de poder seguir viviendo tu vida y finalmente planteándote traer un sitio en la vida agregarte más bueno y necesario ya preguntas dos preguntas dos preguntas uno autor dijiste el nombre de la autora ella que viniste y dibujante sí ella que viniste y dibujante cuál es el nombre completo por favor es que creo que se dice Mayer Mayer de nuevo Reina ya Telgelmayer ya Reina Telgelmayer con el color de Brandenland sí Reina Telgelmayer el color es Brandenland la versión que yo tengo acá es de graphic el sello de Scholastic para publicar cómics material de hecho publicar material en español porque Scholastic hace pregunta ¿eso está en español? ¿la edición que tú tienes está en español? sí esta que tengo yo acá en mis manos es Fantasmas ya también Ghost a diferencia de esta que es la que estoy leyendo ahora que es drama ya y que cuenta la historia de una chica que está morada de un actor y por lo cual ella se mete al club de teatro del colegio ya correcto pregunta ¿has leído algo más de esa misma autora? Smile ya y te gustó créeme que mira tuve la suerte de poder leer Smile en inglés también ya como te digo estoy leyendo drama ahora en inglés sí, sí, sí para el programa que estoy en español sí me ha gustado bastante lugares muy en común como Terry Moore ya en principio se te hace muy liviana se te hace muy urbana muy de muy cotidiana ya ahora en que poco a poco te va entregando un mensaje detrás de lo que ella está planteando acá siempre siempre tienen son historias con doble lectura ya ¿a quién lo recomiendas? esa es buena pregunta todos ya la recomendación es que si tienes de 14 años hacia arriba sería una buena lectura de 12 años hacia arriba también buena pregunta no es especialmente pesado te hace cuestionamientos pero no es especialmente pesada lo que pasa es que también un chico de 12 13 años va a poder leerlo perfectamente un niño de 5 años no va a entender mi papá o sea reír un poco un niño de 8 también lo mismo pero un chico de 12 años un preadolescente o un adolescente lo va a disfrutar de ahí hacia arriba es una lectura recomendada para cualquiera estamos estamos está muy bueno oye ¿sabes qué me interesó ese? porque como que hoy día hicimos una buena mezcla Life on Life y Superhéroe me gustó la combinación que hicimos accidentalmente ojo para el que no sepa nosotros no nos coordinamos nada esto es como a lo más a lo más nos preguntamos a veces a lo más nos preguntamos para no coincidir para que no repitamos el mismo cómic dos personas al mismo día pero eso me gustó como quedó la combinación del día ya chicos lo vamos a dejar hasta aquí bueno bueno chicos lo vamos a dejar hasta aquí ya es tarde para nosotros estamos todos cansados ha sido un placer gracias chilen gracias gracias y chilenio 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 tercero india está pidiendo a su papá chilenio cuídense todos, nos vemos, chau